Que la gente de afuera hable bien de esa persona, hable bien de esa persona, no que diga la gente de afuera, ¿cómo van a colocar a esa persona ahí? Si esa persona tiene dos, tres mujeres, esa persona anda borracho, o sea, ebrio, esa persona tiene una vida desastrosa, en el hogar todo desastroso, pelea por todos lados, gritería por todos lados, demanda por todos lados, ¿cómo van a colocar una persona a ocupar un cargo tan importante? Entonces, esto es importante, sabemos que Dios cambia, de hecho, muchos de nosotros éramos peores, Dios transforma, pero que se ha colocado a esa persona en esa posición cuando ya Dios lo haya transformado, cambiado, cuando ya haya frutos, frutos de transformación, cuando ya haya frutos de que la gente ya no lo ve en las esquinas, tomando su ebrio, borrachito, cuando ya la gente lo vea, ya lo vea bien, esto es muy importante, esto son cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta, a la hora, porque esa persona puede caer en descrito, dice aquí, y en lazo del diablo. ¡Gracias!